saludo gente como han pasado estas navidades tanto tiempo no tiene un vídeo pero está disfrutando también aquí en familia tranquilo las navidades pues chévere el regalito lo que siempre quería no tuve una vez pero por razones verdad económica pues tuve que resolver para fin lo volví a tener estamos chévere ustedes han visto esas noticias las noticias mala leche acerca del switch que llevan dos años hablando mierda de cuando eran en equis ahora la gente se pasa hablando mierda criticando después que presentaron la compañía nintendo presentó la consola nueva todo el mundo ahora está criticando el tiempo de batería que tiene criticando los pocos juegos como que va a tirar y que la consola va a ser super cara anunciar el precio y para ellos 300 dólares una consola nueva porque lo que no estamos viendo es que la consola está la consola nueva una consola de 3 estrenar en marzo 3 eso es un precio de estreno como toda la consola en todas estas ocho generaciones en estas ocho generaciones todas las consolas han estrenado con un precio pero yo noto de cuando llegó el playstation 4 400 dólares en tres años en 400 más impuestos ponle nadie se quejó de ese precio se quejaron del xbox one que llevan 500 dólares pero era porque traía kinect después eventualmente le quitaron al kinect y lo llegaron a bajar a reducir hasta 300 dólares ahí no dijeron más nada estoy dando cuenta que cuando son y tiene una una mierda cualquier mierda que son y tiene aunque sean caro nadie se queja y van y lo compran digo no todo lo que son y se compra porque hasta la vita llegó en 300 dólares en la versión 3g y la versión wifi 250 dime si son más caro el psp para el 2005 también llegó 250 dólares no es caro no tiraron costoso porque la gente no se quejan de las mierdas genéricas que asesor y cara las mierdas caras que tira sobre que son estos genéricas esos son tecnologías genéricas que pasó con las cámaras digitales que pasó con los mp3 que vendían que pasaron que pasó con las computadoras son y bayos porque ni en esa industria los quieren a sony la han sacado de cuánto negocio hay el único pilar que les queda es el pez techo la consola nada más y las venden cara entiendo yo que desde el primer playstation que llegó a 300 dólares para 95 era costosísima para lo que hacía el 64 de 250 lo estrenaron en 200 nadie dijo nadie verdad pero entonces que pasa viene sony se tira playstation 2 300 dólares también pero porque porque tanto precio si llegó el xbox y el gamecube un año después el xbox llegó al mismo precio y era mucho más potente que el playstation 2 mucho más me atrevo a decir tres cuatro veces más potente y con mejor más capacidad lo tiraron al mismo precio en 300 también vendió tanto como el playstation 2 y el playstation 2 era a mí no me vengan a decir que ese era el estándar de ese tiempo no porque ese es el estándar de porque había dos consolas que estaban mejor nintendo y microsoft tiraron dos con tiraron consola quedan 20 patas de esa mierda y con todo eso son y vendió más por aquí cuestión no es como la excusa que ustedes siempre ponen eso porque ese es el único argumento con el que se pueden agarrar vendía más sony vendía más venden cosas caras de más yo digo ustedes los fanáticos de esa marca yo digo una verdad y ya soy un hater yo también yo tuve yo tuve playstation yo tuve el 1 que considero que es la mejor consola que sony ha tirado la menos mala el primero y con todo eso salió mala la calidad de sony no es la que yo no es la que yo te meten en la cabeza porque sony desde que empezó el negocio desde que empezó en la industria de la que sea si ustedes ven la historia porque ustedes tampoco leen la historia yo conozco muy bien la historia de sega de atari de nintendo y de microsoft todas las que están y todas las que han estado apple como una consola que por poco estrenan en el 95 amiga que por poco tiran el cd32 para el 95 tampoco no fue tanto éxito lo estrenaron en su propio territorio en europa y no abarcó ni cien mil unidades he conocido mucha historia pero a mi la mas interesante fue la de sony sony empezaron con el mercadeo con el mismo tipo de mercadotecnia que tienen ahora psicologica que te meten por ojo boca y nariz que ellos son los mejores cuando realmente no lo son eso es una compañía que invierte tanto en una mercadotecnia psicologica que es como es como si es una estrategia que cualquier cosa hasta un artículo en el zafacón en cualquier basurero la cojan y te la venden ellos son capaces hasta de coger basura y vendértela esa es una estrategia que hace sony y por eso es que la gente los que tienen los cerebros comidos a los que sony le llega no se quejan de las mierdas que les han vendido en todo este tiempo todas estas generaciones cuatro generaciones de sony y no soy hater porque si soy hater que serás tu o que serán que serán los que llaman a los demás haters si yo soy hater tu no eres un fanboy yo no soy fanboy de ninguno porque ya yo conozco la historia sé lo que o sea ya yo tengo llevo ya décadas con la con criterio propio y sé lo que a mi me gusta y lo que no sé lo que puedo soportar y lo que no lo que puedo tolerar y lo que no ahora dime tú porque cuando sony tiene una mierda genérica cara porque no se quejan que pasó con el Playstation Move también las gafas virtuales lo último cuanto han vendido porque no le metieron un marketing agresivo al Playstation VR no le dieron una campaña agresiva con el Vita que también lo tuve a mi sin cojones lo vendí yo tuve Playstation 1 2 3 PSP y Vita y todavía tengo el PSP haters cojones los que son haters son los que llaman a los demás haters ladrón juzga por su condición porque cuando tienen una mierda cara nadie se queja entonces Nintendo tira un precio y todo el mundo critica lo quiere al precio que ellos quieran pero porque no hacen lo mismo con Sony no eso no es así las cosas como son cuando uno dice unas verdades no le tiran a uno como haters porque eso eso dice mucho de ti de que tiras a los demás como haters cuando no le gusta lo que le gusta la mayoría de zombies eso es una persona con criterio propio y se respeta porque eventualmente usted va a caer en tiempo y se va a dar cuenta de la escogida de pendejo que también le dio ese tipo de corporación porque de historia yo sé y si usted busca información y se orienta también va a saberle una historia usted va a saber la historia cuando usted se dedique a buscar y a investigar no solamente a repetir lo que un bonchete de zombies repite por quererse ser parte de un grupo por tener seguridad no hay nada seguro en la vida lo único seguro en la vida es la muerte lo que ni nacer es seguro usted dedique a informarse infórmese y desarrolle criterio propio y así usted puede seleccionar lo que usted realmente quiere y necesita no lo que digan los demás no se deja llevar por lo que los demás digan porque simplemente vendió más aparte de ya que estamos hablando de venta el primer Playstation vendió más de 150 millones de unidades el 2 vendió casi 200 millones pero que pasó con el Playstation 3 y este ahora han vendido más que las otras sus ventas han mejorado Playstation 3 83 millones de unidades más o menos y este ahora con las dos versiones las tres versiones regular la Slim y la Pro entre esas tres solamente han vendido unos 50 y pico millones en tres años no me digas a mi que Sony ha mejorado tampoco cada vez están cayendo más a sus ventas y van a terminar como los otros negocios que ellos han tenido porque ellos han terminado de cerrar todas las divisiones que ellos tienen solamente para sustentar lo único que los puede sustentar ellos redundante ¿verdad? Playstation se están agarrando de ese pilarcito porque ya no tienen más nada lo han sacado de la música lo han sacado de las cámaras digitales lo han sacado de las computadoras lo han sacado hasta de los televisores otras compañías como Samsung nadie las quiere ¿qué pasó con la Sony Bayo? ¿quién los sacó de la industria? mucha gente se está dando cuenta la típica compañía que es la Sony Sony Burroni o Moroni o Lechoni como sea como ustedes que le llaman yo le llamo Choni y Burroni porque ellos se creen los más pero realmente lo que están haciendo es venderte un nombre te venden una marca cara porque así empezó su negocio terminando lo que empecé la historia de Sony ellos empezaron con la psicología de que si venden un nombre caro la gente va a confiar en ti ellos empezaron vendiendo solamente un nombre alto precio para aparentar que venden calidad en comparación con otras compañías que realmente brindaban caídas por menos como la compañía Emerson esa compañía hacían enseres que duraban mucho más que cualquier porquería que Sony vendía que solamente lo que más que te puede durar son 6-7 años un televisor un televisor que podía durar hasta 30 años hasta un RCA RCA Sony no es una marca de fial usted no se deje llevar por marca y mucho menos por la mayoría que siga una marca usted siga a la compañía que le brinde el mejor servicio que le dé lo que necesita y que le dé rendimiento durabilidad así como al igual que la industria de los videojuegos una compañía que le dé una consola así como Microsoft está aprendiendo de Nintendo y Nintendo especialmente Nintendo que te brindan consolas de buena calidad y unos juegos que tú los juegas y los rejuegas y los rejuegas y no te aburres con tanta facilidad que otros juegos que hacen del party para la compañía Sony esos juegos yo siempre le he dicho desde que yo salí del Playstation 3 dije esos juegos son desechables todos los juegos que han tenido desde el Playstation el 1 el 2 mayormente el 2 el Playstation 2 tiene la gran mayoría son juegos desechables no juegas una vez y cuidado si lo dejas a mitad yo deje muchos juegos a mitad porque realmente tú juegas en esos juegos del party tiene tantos del party pero realmente los productos no son de tan buena calidad porque lo único que le importa es vender igual que Sony una compañía que se vuelva corporación o sea una corporación desde el principio lo único que les interesa es vender ganar le importa el número le importa un carajo tú tú le importas un carajo aunque Nintendo y Microsoft sean compañías también Microsoft es una corporación pero es una corporación que se preocupa por la calidad tú tienes que observar las compañías cómo bregan con los clientes en primer lugar qué tipo de servicio te da Sony servicio telefónico el servicio al cliente cómo es yo tengo experiencia de eso me ha ido súper bien con Microsoft la línea telefónica Nintendo de maravilla ellos te bregan de una manera y los técnicos saben lo que dicen saben lo que hacen conocen su producto tú llamas a Sony y te salen con disparate o por salir de paso y quizás ni cojan el teléfono empezando por el servicio al cliente todavía me acuerdo desde cuando llegó el primer Playstation y el 2 los servicios que tuvieron para esas dos consolas ¿sabes cuáles eran? desechar la consola y comprarte otra te dan un manual bien, bien, bien lindo de cómo desechar las consolas en caso de que se te averigüe no hay break la garantía era coge por culo Nintendo no brega así nunca nunca ha bregado así y Microsoft tampoco Microsoft invirtió billones de dólares para la generación pasada cuando estaba el 360 que empezaron con las lucecitas rojas ellos invirtieron un billón de dólares en garantía en darte una consola te la cambiaron por una nueva y arreglada con el problema arreglado y eventualmente siguieron mejorando su garantía que ha hecho Sony por ustedes cuando les salga una máquina dañada como un Playstation 4 que tuvimos problemas para resolver un problema para resolver bien difícil que hasta Sony pichaba para loco y no querían arreglar la consola entonces empezaron a pedir muchos recibos muchos récords muchas cosas cosas que no te piden las otras compañías me salieron a decir que hasta es la compañía mi proveedora de internet que ningún otro dispositivo me da problemas con el wifi y han dicho que puede ser mi proveedora de internet que hasta llamé para corroborar y nada que ver tirándole la bolita a los 20 echándole muerto a otras cosas que no tienen nada que ver así es Sony con ustedes y con nosotros no vale la pena por eso le dije a la mujer mía ¿para qué le compraste el Playstation 4? esa gente no sirve lo que hacen es venderte cosas caras porque simplemente tiene el nombre de Sony lo único que ha hecho Sony es vender su nombre caro para que aparente ser de calidad haga la investigación con esto los dejo no se quejen por lo que hace Nintendo quejense por las porquerías consolas que se compraron ustedes o sus papás les compraron quejense con esa compañía que te vende mierda a precio de oro que viva el gaming nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!